Buenas tardes, voy a conversar con María Felicia García, quien es la responsable de Atención Primaria de Salud aquí en el municipio de Sego de Ávila para conocer cuáles son las acciones que se realizan para la prevención de la diabetes mellitus en los consultorios médicos de la enfermera y la familia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son estas acciones? Bueno, desde nuestra Atención Primaria de Salud tenemos varias acciones, por ejemplo, de prevención de salud que se desarrollan a nivel de los consultorios médicos de familia, los cuales están encabezados por el equipo básico de salud, que es la doctora del consultorio o el médico, con la enfermera. Estas acciones van encaminadas a prevenir, por ejemplo, en el caso de la diabetes, aquellos pacientes que estén dispensarizados en el área como diabéticos, que tienen un antecedente familiar previo de esta enfermedad. Ahora, como medio de prevención se puede utilizar, por ejemplo, las charlas con este grupo de personas que tienen la predisposición para que cambien su estilo de vida, en el caso, por ejemplo, de la alimentación, eliminar las comidas abundantes en grasas saturadas, abundantes en azúcares, que pueden ser uno de los motivos que los puedan llevar a desarrollar una de estas enfermedades. Realizar, por ejemplo, ejercicios físicos adecuados que los puedan ayudar con control de este grupo de riesgo. Además, educar a la persona de que, por ejemplo, en el caso de un grupo de acciones que pueden realizar el control a nivel del propio consultorio en la misma población. Muchas gracias, doctora, por dar esta información a Televisión Avileña y conversé con la doctora María Felicia García, quien es la responsable de atención primaria de salud en el municipio Ciego de Ávila, quien abarcó todo lo que se está haciendo referente a la diabetes mellitus aquí en Ciego de Ávila. Néstor Labrada y María Esliwón devuelven la señal para Televisión Avileña. Tengan ustedes muy buenas tardes. Néstor Labrada y María Felicia García,